Sebastián Más es el secretario general de la EFIP, el gremio que nuclea a los trabajadores de este organismo. Sebastián, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, gracias por atendernos. La primera pregunta es básica y es saber, más allá de lo anunciado en el día de ayer, ¿qué impacto puede tener en Bahía sobre básicamente el cese de algunos de los trabajadores? Bueno, el impacto es el que está anunciado en la comunicación que hizo el vocero presidencial, en principio el intento de desvinculación de todos los compañeros que han entrado de 2019 a la fecha, y en esto me gustaría, Cristian, hacer una aclaración. El organismo no ha aumentado la planta de personal de 2019 a la fecha, sino por el contrario, ha disminuido. Esos compañeros que han entrado, esos trabajadores que han entrado durante ese periodo, tienen que ver con las bajas vegetativas que hubo durante esos años, o sea, los compañeros que se han jubilado, inclusive han ingresado muchos menos de los que se han jubilado. O sea, miente Adorni cuando dice que se han agregado trabajadores en la gestión de Alberto Fernández. No, no, sí, miente totalmente. Además, la misma lógica es la que se aplicó de 2015 a 2019 y en gobiernos anteriores, en la medida que se van jubilando trabajadores, van ingresando y siempre en menor medida. De hecho, si mirás los últimos 30 años, la planta del organismo se ha mantenido estable o ha disminuido, y con un contexto donde cada vez tiene más tareas y cada vez le presta más servicio a distintos estamentos del Estado. Así que eso realmente es una falacia. Y la verdad que nos preocupa mucho que se haya anunciado de esa manera, ¿no? Porque resulta simpático. Yo recién escuchaba el mensaje de un oyente. Es muy simpático, digamos, sacar a los recaudadores, a los que cobran impuestos y demás, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Pero la realidad es que a ese oyente no le va a cambiar absolutamente nada, porque los impuestos siguen siendo exactamente los mismos. Tal es así que, si ustedes leen el comunicado de la oficina del presidente o escuchan al vocero, no esboza ninguna razón que tenga que ver con el servicio que presta el organismo o que tenga que ver con lo operativo o funcional del organismo, sino que tiene que ver más con una satisfacción, un anuncio, para tratar de, evidentemente, tapar algunas otras discusiones que hay en este momento. Ahora, Sebastián, ustedes, digo, como organismo, como gremio, ¿han recibido alguna información oficial de esa articulación de la AFIP? Digo, porque fue anunciado ayer y ya hoy debería denominarse con otro nombre y, por ende, llevarse adelante la reestructuración. ¿Ustedes van a trabajar ahora con qué panorama? Bueno, nosotros vamos a arrancar con una asamblea para tratar de contener un poco a los compañeros, darle certeza de lo que sabemos. Ayer nuestro secretario general estuvo reunido con la administradora federal. Ella dice todavía no tener detalles de qué implica todo este cambio y la verdad es que, si ella no lo sabe, sería extraño, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy por hoy el panorama es exactamente igual que ayer en cuanto al funcionamiento del organismo y, bueno, estamos a la espera de que vayan saliendo las distintas normativas para ver cómo tenemos que actuar en consecuencia. Sebastián, Sergio, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Quería preguntarte qué va a pasar con la planta aquí en la cantidad de empleados que tiene la AFIP en Bahía. ¿Saben algo? En principio, como les decía antes, se va a ver afectada o tienen la intención de que se vea afectada de la forma que lo anunciaron, ¿no es cierto? Desvinculando o pasando a disponibilidad a los trabajadores que han ingresado desde 2019 a la fecha. ¿Y son muchos, Sebastián? Y acá en Bahía Blanca creo que son algo de 20 y algo, no sé decir el número exacto ahora. Ajá, bien. ¿Y si sacan a estas personas, queda muy desmantelada la sede? Sí, por supuesto, porque como te decía antes, Bahía Blanca llegó a tener, en la dirección regional en que abarcamos todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, llegó a tener 340 trabajadores. Hoy Bahía Blanca no llega a 300, tiene 290 y pico. Eso obviamente afecta el funcionamiento y por otra parte, esta incertidumbre genera una paralización del organismo, producto de que los compañeros no saben cuál es la normativa hoy que tienen que aplicar, no saben qué va a pasar mañana, cómo va a estar conformada su tarea, cuáles van a ser las instrucciones de trabajo. Cada uno de los trabajos que se realizan en este organismo tiene una instrucción de cómo se debe hacer, quiénes deben intervenir y cuál es la responsabilidad de cada uno, cuáles son los resultados que se tienen que dar y cómo se deben medir. Todo eso hoy está en apariencia, por lo menos, ya no vigente, con lo cual la incertidumbre va a ser que haya una paralización. Y de todos los de Bahía Blanca, ¿cuántos pertenecerían a las autoridades de la FIPA aquí en la ciudad, Sebastián? De esas autoridades que cobran... Claro, sí, efectivamente. No, no, eso acá en Bahía Blanca no, son 21 cargos a nivel nacional, que vale decir, son cargos políticos que no están, digamos, esos sueldos no son de convenio. No es planta. No, no, por supuesto, y eso lo puede modificar el gobierno sin necesidad de hacer ninguna otra cosa más que modificárselo. ¿Estás de acuerdo, Sebastián, con la baja del salario para las principales autoridades? ¿Es, como decís vos, no plantas sino jefes políticos? Por supuesto, si eso es una locura. Nosotros ni sabemos cuánto gana la administradora, si realmente son 32 millones o cuánto. Pero la verdad que en este contexto parece una locura, 32 millones. Eso no hay forma de justificarlo. Ahora, nada tiene que ver con los trabajadores y con el funcionamiento del organismo. Tiene que ver con funcionarios que nombraron ellos mismos, y que a los cuales le fijan el salario a ellos mismos. ¿Ustedes la vieron esto? Viste que se utiliza este término desde hace unos meses. ¿Ustedes vieron venir que el gobierno iba a ir por la FIP? Y hace unos 10 días, viste que hay muchas operaciones en los medios y comentarios respecto de estos salarios. Y uno sabe, digamos, la experiencia te dice, que cuando tiran este tipo de información que genera bastante revuelo entre la gente es porque quieren justificar alguna otra medida. Así que no sabíamos cuál iba a ser, pero sabíamos que algún impacto íbamos a tener. Lamentablemente, lo que queda en la superficie, en principio, es estos anuncios grandilocuentes, estos sueldos que nada tienen que ver con los trabajadores del organismo, y el malestar de la gente producto de esos anuncios. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad de los trabajadores del organismo. ¿Y qué van a hacer? ¿Despidos? ¿Qué tipo de retiros voluntarios, Sebastián? ¿Saben algo? Todavía no tenemos certeza de eso. Retiros voluntarios no van en línea con lo que han anunciado en principio. Hablan de desvinculaciones o de pase de disponibilidad o de, no sé, la verdad que no hay detalles y todavía no hay normativa que le indique. Por lo pronto, nosotros lo que vamos a hacer es arrancar en unos momentos con una asamblea que se va a replicar a nivel nacional en distintos lugares del país y, por supuesto, empezar a analizar las medidas más efectivas para revertir esta situación, para que se tome conciencia de la importancia del organismo, como que esto, a veces, yo decía de lo simpático que resulta pegarle a quienes les toca la tarea de recaudar, pero los alineamientos para recaudar no los fijan los trabajadores. Y, por otro lado, el trabajo que hacen mis compañeros, que lo hacen en forma muy profesional y con mucha seriedad, es el que permite hacer que el Estado tenga los recursos para dar educación, salud, seguridad y mantener la infraestructura que tiene que mantener. Eso me parece importante resaltarlo, ¿no? Porque no se puede ver solamente el lado negativo del organismo, ¿no? Todos gozamos de tener salud pública, todos gozamos de tener educación pública, inclusive colegios privados, que en realidad es educación pública con gestión privada, todos queremos tener seguridad y, bueno, la verdad que eso sin recursos es muy difícil de hacer, ¿no es cierto? Y nosotros interpretamos que esto, más que un beneficio para esos oyentes que se ponen contentos y que por ahí son monotributistas o comerciantes o tipos que día a día laburan para ganarse el pan, es un beneficio para las grandes empresas, los grandes evasores, esos que no quieren que se los controle en nada, ¿no? Tanto que hace referencia el presidente a las auditorías de las universidades, bueno, la verdad que también debería hacer referencia a la auditoría impositiva que hay que hacerle a sus amigos empresarios. Sebastián, ¿a qué hora comienza la asamblea y no se descarta medidas de fuerza, lógicamente? La asamblea comienza en unos minutos y, bueno, las medidas de fuerza no las vamos a definir acá en Vallablanca, van a ser estructuradas a nivel nacional, en la medida de lo posible, también con los compañeros de la aduana que tienen otra representación fiscal, pero, bueno, tienen que ser pensadas estratégicamente porque es un momento difícil donde uno tiene que tratar de pensar, defender lo que le corresponde sin tratando de afectar lo menos posible o de no afectar al resto de la gente que labura porque no se tiene que dar una pelea de laburante contra laburante. Gracias por la atención y seguiremos muy atentos a este tema. Gracias, Sebastián. Gracias, que tengan un buen día. Sebastián Más, secretario general de IFIP aquí en Bahía Blanca.